Hemos estado hablando de la salud de Pedro Juan Texidor, como todo el mundo lo conoce, Tato, comediante, actor, y realmente nos preocupa su condición de salud y si ha evolucionado o no. Bueno, Pedro, hoy tuve la oportunidad de hablar con Laura Texidor, con su hija. Ella fue esta persona tan importante, ¿verdad?, que ha estado acompañándolo junto a su esposa. Ahora, bien me revela cuál es el diagnóstico sobre el por qué es que él cayó al área de intensivo. Fue a raíz de una neumonía. Sin embargo, ahora se van a cumplir una semana. Ellos están totalmente preocupados, pero sí esperanzados de que pueda ser estado de alta. Ahí está. Estamos positivos, esperando pues en Dios que todo va a salir bien. Dentro de todo, no hay mejoría, no se ha puesto peor tampoco. Tú sabes, estamos estables en lo intensivo de la situación. Hoy nos dijeron que le bajaron el oxígeno un poquito, pero eso es el único cambio que ha habido. Sigue entubado, está sedado, porque pues el que conoce a mi papá sabe que mi papá es una persona muy fuerte y cada vez que le tratan de bajar la sedación se quita el tubo y entonces pues eso no es bueno, ¿me entiendes? El corazón pues es lo que más nos preocupa ahora mismo. Está bien débil el corazón, pero por lo demás pues la situación está estable, gracias a Dios. Mi mamá sí me dijo que cuando era pequeño le dio fiebre reumática y eso le creó un soplo. Y aparentemente el doctor dice pues que al crecer y el tiempo pues el corazón se ha puesto más y más débil con los años. ¿Qué fue lo que lo trajo exactamente al hospital y que se encuentre en el área de intensivo? Pues el martes este que pasó, ellos venían de camino aquí al hospital a la terapia y él le dice a mami, porque papi siempre andaba perfumado y eso le dice a mami que esperara que él se quería poner perfume. Va, se pone perfume y no habían salido bien de la urbanización cuando él le empieza a decir a mami que se siente asfixiado. De casa aquí papi se puso pálido, no podía respirar, so vinimos directamente a sala de emergencia y le dijeron a mami, o sea, se va a tener que quedar y va a ser en intensivo. Yo hablé con él, él estaba bien, él me habló, él estaba bien, Messi me dijo que ese día había tenido una crisis pero que lo ayudaron rápido y que ya el estado se sentía mejor. El viernes mi tío estaba aquí con él y se puso malo y ahí fue que lo tuvieron que entubar. Estamos en la esperanza de que él se va a mejorar y que va a salir de esto, no importa cuánto tiempo tenga que estar entubado la situación es que su cuerpo se cure y que pues salga de eso. Ya, ahora, así es, amén, este próximo viernes se cumple una semana pero sabemos y tenemos mucha fe a través de las oraciones del pueblo puertorriqueño y los que nos ven a través de Guapa América que va a salir de esta, si hay alguien que tiene un corazón vecino, si usted lo conociera en persona, ese hombre tacto, tiene un clase de corazón y sabemos que Papá Dios está con él.